En el ámbito de la coeducación, yo creo que hubo para mí un programa muy pionero en España, que fue en Andalucía, pero duró unos años, después lamentablemente se fue disolviendo, queda algo, pero poco. Y en el segundo lugar en España donde se ha avanzado, yo creo que ha sido en el País Vasco, gracias a Imacunde y a su tenacidad. Y con todo, efectivamente, no es suficiente. No es suficiente porque en todos estos años que trabajamos en el tema, nos damos cuenta de que todavía no lo hemos resuelto, en el sentido de que no hemos conseguido que fuera algo que penetrara en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, y por lo tanto que fuera un cambio de filosofía en la educación, que es lo que debería ser.